Ay, no, no me entiendo, normal. Bro, estoy grabando este video para ustedes. ¿Por qué debo quedar con uno contra un pro? Verás ahora, porra. Ahora lo verás. Dice que es Nub, pero ahora es pro. Creo que debo que me acerco. Ahora es que me acerco. Ahora es que me acerco. ¡Retro ahora! ¿Qué por el pro? No puedo hacer, no puedo hacer así. ¡No voy a matar a tu propio amigo! ¡Me voy! Los amigos no se perdonan. Voy a matarlo, Luna. No me voy a matar. Ay, casi no me voy a matar. ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! Tu amigo ya no vive. Creo que morirás, Luna. Siempre debes creerme, pero no me creí. Pero ahora morirá tu amigo. Uy, hay trato. No hay trato, Luna. Hay trato. Un paso más o te mato. No lo mato. Un paso más o te mato. Un paso más o te mato. Un paso más o te mato. ¡Ah, ¿qué? Ahora sí. El auto ya. Es que cuando verás tu muerte, haré muertes. Y después haré la victoria. ¡Homers! 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 ¡Ayuda, Dios! Por fin, esté la muerte, me voy a sentir todo. Tú. ¡Homers! Por favor, te voy a darme al trato. No. Me disparaste. Pero no solo es eso. Que morirán ustedes. Por la causa. Primera sangre. Espera, espera. No me pegues. No me pegues. Espera. Uri. 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 Bueno, ¿qué hago? ¿Me muero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, Uri. Yo no perdono. Perdón. Por favor. Por favor. Voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí. ¿Por qué?